La familia más temida de la pequeña pantalla ya está en Bilbao. Tiene un único objetivo, transformar el auditorio del Palacio Euskalduna en una aterradora mansión. Yo diría que vamos más bien a entrar en sintonía con el Euskalduna, porque tiene estos órganos, los tubos del órgano, que tienen un punto de gótico como fantasma de la ópera. Llevan 300 funciones y están más que contentos con su acogida. Tenemos siete premios en la última edición de los premios de teatro musical en España. Ahora mismo tenemos 16 nominaciones a los Broadway World. Una comedia musical que se sale de lo normal. Miércoles se ha enamorado y su familia quiere evitar algo terrible, el cambio. Hace un poco reflexionar a la gente sobre su propia normalidad y qué libertades te permites en tu vida hacer. Para Esteba Ferrer es un honor que dos de sus obras se representen en la escena gusia de Bilbao. Afirma tener el corazón partido. Como todos los padres, cuando tienen más de un niño. Y todos los niños son muy guapos, pero aquí tengo los dos más guapos que tengo en estos momentos, los tengo en el Euskalduna. La familia Adams se podrá disfrutar desde hoy hasta el 2 de septiembre. ¡Gracias! 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 Gracias.